Mariana Marino es la última eliminada de mundos opuestos tras perder el duelo a manos de Angélica Sepúlveda. Ahora que está fuera de la casona de Pirque, la modelo está más tranquila después de los malos días que vivió en el encierro y el tiempo para encontrarse con Sebastián Roca en el mundo exterior se acorta. ¿Funcionará la relación de la ex chica Morandé y el andinista fuera del encierro? Las constantes peleas con Agustín Pastorino y los conflictos que han vivido en su relación con Roca le pasaron la cuenta con creces a Mariana Marino. Por lo mismo se hizo constante verla expresar sus emociones entre gritos y lágrimas. A tanto llegó este mal momento de la modelo que debió someterse a un tratamiento psiquiátrico al interior de mundos opuestos. Todo con la idea de sobrellevar las crisis de pánico que vivió y las inestabilidades emocionales que ha presentado luego de los cerca de cinco meses de encierro que ha debido soportar. Y nada, yo le deseo lo mejor a Mariana y espero que ella se reencuentre con ella misma ahora que le toca estar libre nuevamente. Mariana tiene... es que está cansada de todo eso, de las cobranzas que hacen, de las cosas que la gente dice afuera que a veces se escucha. Es complicado el tema porque entró el Agustín y todo eso. Pero yo creo que ya pasó de eso también y está ansiosa para que termine todo. Ahora que la modelo está pronta a enfrentarse al mundo exterior, surge una de las mayores interrogantes respecto a su vida. Cuando ya hayan quedado atrás los conflictos de convivencia y las tensiones de la competencia, Mariana tendrá un importante objetivo. Mantener en el tiempo su relación con Sebastián Roca. ¿Lo logrará? Muy bien, muy bien, amándonos locamente. ¿Va a resultar este romance afuera o no? Obvio que no. Si estamos tan bien, hay que... hay que irle bailar con toda la fe. ¡Dense un besito, dense un besito! Ahí vemos el besito de Mariana y de Roca. Mira, no lo sé, afuera van a ser las cosas tan distintas porque va a poder ver a Sebastián en su real potencia, ¿no es cierto? Y puede que eso definitivamente le haga el click hacia él. Tengo la sensación porque por lo menos Sebastián está tan involucrado con ella que va a hacer lo posible también como una permanente reconquista de la situación. Que las cosas van afuera, son muy distintas y como que no sabe un poco qué es lo que va a pasar. Y él dice, bueno, si ya estamos, el Roca le dice si estamos, estamos ya aquí, afuera, estamos en todos lados. Y ya como todo el rato decir como, pucha, si es que afuera va a ser distinta, no sé lo que va a pasar. Eso quiere decir que no está bien enganchado. Aparte está claro que hay una cosa con, ¿cómo se llama el otro niño? Pastorino. Así es que yo creo que le tengo fe a su relación con Roca, sobre todo por lo que vimos ayer en el capítulo, que ella por primera vez le dijo te amo, que quiere estar con él afuera de la casa, y yo creo que después el viaje de China se dio cuenta que lo quiere. Nos habla, nunca perduran las, o sea, son muy pocos los casos que han perdurado en el tiempo las relaciones amorosas. Pero ojalá, porque se ve que, por lo menos antes, las veces que lo vi se ve que están enamorados, ojalá. Roca, por su parte, parece estar tan involucrado en la relación que apenas regresó de China, declaró todo su amor a Mariana, al punto de incluso hablar de matrimonio. Necesito cariño, que me digas que me quieres, que me amas. Me di cuenta en el viaje a China que te amo, que te amo demasiado y que sería capaz de casarme. Poco queda para la final de Mundos Opuestos, y el mismo tiempo queda para que los participantes salgan a vivir la realidad que han construido en estos meses en cuanto a relaciones amorosas. Mariana y Sebastián forman una de las parejas más emblemáticas del encierro, pero habrá que ver qué sucederá cuando ella deba volver a los escenarios y él a la lejana montaña.